Música Sin volver la cabeza, usted se hunde en el exilio Lo veo, lo estoy viendo, se desliza el Paraná con perezas de lagarto Y allá se aleja flameando su poncho rotoso Al trote del caballo se pierde la fronda Usted no le dice adiós a su tierra, ella no se lo quería O quizá usted no sabe todavía que se va para sí Los seguintes generan que pa' llorar no venimos Otros contarán las penas que tras usted recorrimos Malagrimiar damos vueltas Que los machos ya no lloran Menos lloran las mujeres Y ni los gurises lloran Se agriza el paisaje, usted se va, vencido Y su tierra se queda sin aliento Le devolverá la respiración los hijos que le nazcan Los amantes que le lleguen Quienes en esa tierra broten Quienes en ella entren ¿Serán dignos de tristeza tan honda? Música Música El que admira al portugués Y el que vive acomodado Porque usted no va a volver Su tierra, nuestra tierra del sur Usted le será muy necesario, don José Cada vez que los codiciosos la humillen o la lastimen Cada vez que los tontos la crean muda o estéril Usted le hará falta, porque usted, don José Artías General de los sencillos, es la mejor palabra que ella ha dicho Ya vendremos, general Que usted y yo a partir la tierra Como pan pa' sus soldados Y otros le traerán la guerra Les meterán el puñal Le meterán el puñal Sin asco y bien a traición Sin asco y bien a traición Y los que solo lo dejaron Los que solo lo dejaron Bien reseco el corazón Bien reseco el corazón Bien reseco el corazón ¡Bravo! 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 ¡Bravo!